Música Música Y vamos para arriba Ciudad de México Música Solo seré mi móvil de chiquillo Cuanto dinero es para que estando a ti No estoy con eso, no hay que ser compartido Para donde vamos, vamos a ser vacíos Dirruto el momento que canta la vida Una que otra vez también la arena llena Porque no tenemos nada asegurado Porque seguro es que vamos para arriba Ese grito con mi copa Gavito Ballesteros ¡Muchas gracias! Música Música